Noticieros Garza Limón, te informa en un clic. Bienvenidos al resumen de Noticieros Garza Limón, hoy 3 de septiembre del 2009. Un grupo de manifestantes tomó las oficinas del Ministerio Público en nombre de Dios, ya que se quejaban de abusos de autoridad y mal servicio de parte de su titular. Durante los hechos, el reportero del grupo Garza Limón en el lugar, fue agredido para evitar que tomara las imágenes y declaraciones. Ayer por la noche se dio un enfrentamiento entre militares y sicarios en la ciudad de Torreón, Coahuila, sin que reportaran detenciones ni bajas, pero la mañana de hoy se suscitó un segundo enfrentamiento, pero ahora en el municipio de Gómez Palacio, Durango, donde un delincuente resultó muerto y varios heridos. En su visita a esta ciudad, Andrés Manuel López Obrador, ex candidato presidencial, acusó que hay municipios donde ni siquiera tienen camino pavimentado a las cabeceras, donde ni siquiera ha ido el gobernador, a quien calificó de irresponsable, mediocre y ladrón. En el tercer informe de gobierno federal, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, habló con toda franqueza a los mexicanos sobre la situación actual del país. Consideró el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, y reiteró que gracias a la buena voluntad del Ejecutivo Federal, se consolidó el proyecto de la supercarretera Durango-Mazatlán. El gobernador del estado, Ismael Hernández Dera, opinó que los temas tratados en el tercer informe de gobierno del presidente Felipe Calderón deben tener un golpe de timón, ya que hace falta establecer nuevas y mejores políticas. Se investigará la forma en que se otorgan 70 mil millones de pesos a la burocracia federal por prestaciones adicionales a las que marca la ley durante los primeros seis meses del año. Con el fin de determinar su legalidad, informó Elizabeth Yáñez, subsecretaria de Atención Ciudadana y de Normatividad de la Secretaría de la Función Pública. Tras el impacto del huracán Jimena en Baja California Sur, la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación reportó saldo blanco en pérdidas humanas. Un juez federal ordenó el miércoles que el gobierno de Cuba y el Partido Comunista de ese país paguen 27.5 millones de dólares a la madre de un periodista detenido en la isla desde 2003. El juez del distrito, Alán Gol, otorgó el derecho de reclamar la indemnización en el caso de Omar Rodríguez Saludes, quien cumple una condena de 27 años de prisión en condiciones de detención deplorables e inhumanas. Cuauhtémoc Blanco está muy molesto con los medios de comunicación. Le dijo a los reporteros que son unos tontitos, que a las televisoras solo les interesaba el rating y que no hay un requisito de minutos jugados para el de Nery Castillo y Guillermo Franco. Estén en la selección mexicana de fútbol. Ante 60.000 seguidores israelíes reunidos en el parque Hayarkon de Tel Aviv, Madonna dijo shalom, adiós, a una intensa gira y a un público entregado por su música. Su pasado y bien parte por su profunda afilación a la cabala, la mística judía. Yo soy Darle Norona y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón. Noticieros Garza Limón te informó en un clic.